Vamos a continuar con la música en el programa Domingo, aquí está el siguiente número. No está quedando nada, sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te haigas ido ya, pedazo de mi vida, que aguantes la soledad. Recuérdame un poquito, porque yo te supe amar derecho y sin mentira. Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito, déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo, yo soy tuya, solo tuya. La distancia entre los dos es cada día más grande, de tu amor y de mi amor. No está quedando nada, sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuya, yo soy tuya, yo soy tuya, yo soy tuya. La distancia entre los dos es cada día más grande, de tu amor y de mi amor. No está quedando nada, sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós que sea tu retirada.